Pues finaliza una semana bastante cargadita de cosas. La 3.24 sigue abriendo ese camino en Evocati y entre otras cosas, arranca una semana para poder probar Star Citizen gratis. Vamos a darle un repaso a todo, que son muchas cosas. Bienvenidos a este humilde rinconcito de internet. Empezamos por el Freefly. Podrás probar Star Citizen gratis entre el 12 de julio y el 19 del mismo mes. Para ello tendrás a tu disposición 10 naves para poder probar todo lo que Star Citizen puede ofrecerte. Estas naves, por cierto, también se las darán a la gente que tenga ya el juego comprado. Basta con ir al anuncio del Freefly y aplicar para este. Además, si pruebas el juego y finalmente te gusta y quieres comprártelo para la ocasión y hasta el 31 de julio, hay una oportunidad para que den de regalo extra una moto AOPOA NOX con seguro LTI. Esta moto está valorada en $45, que no está nada mal. Para ello, al crearte la cuenta usa el código de referido de un amigo y así te darán a ti y a él la moto. Y bueno, en caso de que no tengas un amigo, que espero que tengas muchísimos, pero me refiero que no al interés de Star Citizen. Dejaré el link a mi código de referido para que puedas hacerlo y así tenemos dos la motillo y de paso a mí me ayudas. Hay que comentar que hay tres packs de descuento. Uno con una nave Aurora, otro con una cúter y otro ya más caro con una Nomad. Yo, si soy sincero, os recomendaría si acaso el de la cúter. Ese creo que es perfecto. Es una nave que se puede hacer casi de todo con ella y mucho más amistosa para un nuevo jugador que una Aurora, por ejemplo. Esa está bastante más limitada. La Nomad es la leche, pero ya es más cara y ahí ya lo dejo a los ojos de cada uno. Yo creo que la cúter es una compra muy buena. El Free Fly coincide con el Foundation Festival de cada año, momento que se aprovecha para incentivar a la gente a usar el sistema de guías de Star Citizen, que es básicamente ir a Spectrum, al apartado de guías a la izquierda, y hacer preguntas a personas que se ofrecen para hacer guías disponibles sobre ciertas cosas de Star Citizen. A cambio de usar este sistema darán ciertas recompensas tanto al que pregunta como al que ayuda a la persona que pregunta. Por una sesión de 30 minutos darán lo que estaréis viendo en pantalla. New Player para los que tienen las dudas y Veteran para el que hace de guía. Y además, el premio irá mejorando por hacer más sesiones. Es decir, por una sesión os darán la pistola en caso de que preguntéis, por dos sesiones el rifle y ya por la tercera sesión la multitool. Y además, si hacéis una sesión en cada uno de los tres fines de semana que va a durar esto, os darán un kit de armadura Venture por un fin de semana, un kit de armadura Novikov por el segundo fin de semana y un kit de armadura Shantul por el tercer fin de semana. Sé que es todo un poco complicado, pero espero haberme explicado bien y que sea claro. Cualquier duda me podéis preguntar, que no hay ningún problema. Yo me ofrecería a ayudaros con esto de las guías, pero la verdad es que no tengo mucho tiempo para estar delante del ordenador. Estoy en plena temporada de trabajo y pues tengo poco tiempo. Si me veis ahí online, pues podéis probar a preguntar a ver si estoy y os puedo atender. Que por cierto, el sábado vi que un par me preguntó algo y resulta que no estaba delante del ordenador y cuando llegué, la sesión ya había caducado. Así que lo siento si me escucha alguna de vosotros. Pero bueno, el caso, haced uso de las guías, que además siempre hay gente que está dispuesta a ayudar. Y si no, pues hablar con algún amigo y conseguir las recompensas. El miércoles hubo una actualización del Run Map, en realidad en la cual no había nada nuevo, pero nos contaban lo siguiente sobre la ya retrasada actualización del Progress Tracker, que lleva ya mucho tiempo esperando a que se actualice. Con el gran impulso de lanzar la 4.0 y Squadron 42, este alcanzando su hito de funciones completas, nuestros recursos han tenido que cambiar a medida que surgen nuevas necesidades con mayor frecuencia que en el pasado. Esto creó un desafío importante en el mantenimiento del Progress Tracker. El equipo está trabajando para llevar al Squadron 42 hacia la línea de meta y al mismo tiempo garantizar que Star Citizen recibe nuevas funciones, contenido y actualizaciones. En esta etapa de desarrollo, especialmente con un enfoque tan grande en el pulido de Squadron 42, es posible que los desarrolladores o incluso equipos enteros necesiten cambiar de enfoque rápidamente cuando se presente el trabajo necesario. A pesar de esto, nuestro equipo de producción tiene un plan para actualizar el Progress Tracker muy pronto. Actualmente están trabajando para completar la hoja de ruta, o sea el Run Map, para representar mejor nuestra carga de trabajo global. Comenzando con el contenido en el que se está trabajando hasta finales de 2024 y luego poco después hasta 2025. Es decir, parece que a corto plazo tendremos el Progress Tracker actualizado hasta finales de 2024 y un poquito después ya lo que es el 2025. Así que bueno, toca seguir esperando a que actualicen el Progress Tracker, que en teoría en algún momento debía reflejar el trabajo necesario para llegar a la versión 1.0 de Star Citizen. Y hay, Squadron 42, que aunque no lo digan, seguro que ya tienen una fecha en mente y esperemos que digan algo en la CitizenCon. La 3.24 sigue abriéndose camino en Evocati. Ha ido recibiendo parches casi a diario esta semana. Bueno, casi a diario tampoco, pero creo que ha tenido tres parches esta semana, ahora no estoy seguro. Todavía no está entrando en las pruebas el nuevo evento de Blockade Runner, que veremos un poco mejor de él en el Inside Star Citizen. Ni el rebalanceo de mercancías de carga, eso tampoco se está testeando. Algo curioso que han ido actualizando es que muchas naves están recibiendo ajustes en su vuelo atmosférico. Naves como la Gladiator, el Hawk, el Hornet F7C, la 300i, un largo etcétera, el cual cubre casi todas las naves del juego ahora mismo. No sé si será para ir diferenciando más las naves a raíz de los Master Modes o qué será. El caso que ya lo veremos, pero es lo que están haciendo. La lista de errores conocidos es todavía bastante extensa. El Evocati, como es lógico, por otro lado, ya que ese Evocati, pues tiene muchos bugs todavía, aunque también se han arreglado bastantes de los que había, y se ha mejorado la estabilidad del servidor con varios arreglos a crasheos. El caso es que todavía tiene, pues como digo, bastantes bugs. Y no sé yo si está cerca el que vaya a irse abriendo a otras oleadas. Ya iremos viendo eso. Yo ya he dicho que no soy Evocati, y bueno, aunque lo fuera, tampoco podría estar, pues por lo que digo, que tengo mucho trabajo. Pero lo que me comentan parece que es una experiencia bastante satisfactoria el tema de usar los elevadores de carga y todo este nuevo sistema. Queda mucho por pulir, pero poco a poco se va abriendo paso. De los tiempos de carga con el tema de la carga automática, la verdad que ni voy a comentar nada, porque como ya dijimos, esto al final está en pruebas y no podemos coger aquello de las 5 horas como orientativo. No se va a quedar así, ellos mismos lo han dicho. Así que bueno, una llamada a la calma. Pero sin duda esto, de un modo u otro, va a hacer que se juegue a Star Citizen de forma distinta. Y yo la verdad que estoy deseando que se vaya abriendo a más oleadas para poder tener la oportunidad de probarlo en primera persona y ya ir formándome una opinión con propiedad una vez vivida la experiencia. Así que nada, ya veremos a ver qué tal. En el insight de Star Citizen nos hablaron de las nuevas misiones de carga y el siguiente evento dinámico, el que vendrá a sustituir el Nine Taves Lockdown, el cual se conocerá ahora como Blockade Runner. El evento se basa en transporte de carga y combate espacial, en el cual los habitantes de una estación pedirán ayuda, ya que los malotes han hecho un bloqueo a su estación y piden ayuda a los ciudadanos de Stanton para romper ese bloqueo y recuperar ciertas mercancías de vuelta. Por medio de nuestra ayuda y enfrentándonos a estos piratas, tendremos que hacer llegarles cierto tipo de suministros. Así que la idea es cargar una nave con ese tipo de suministro, escoltar el carguero y entregar la mercancía. Cuando nos dé la misión recibiremos marcadores con lugares potenciales donde alguno de estos piratas está robando este tipo de mercancía, la cual parece que va a ser Z Prolineate. Por cierto, podríamos ir en busca de estos cargueros y deshabilitarlos usando armas de distorsión, de modo que obtendríamos más carga de sus bodegas, o tal vez, como no, destruyéndolas directamente, pagando el precio así de perder cierta cantidad de carga como es lógico. Una vez recuperado el suministro, usando una de nuestras naves de carga, ya fijaríamos rumbo a una de las estaciones que necesita el Z Prolineate para entregar esta carga, y para entregarla, pues tendremos que romper el bloqueo al que está siendo sometido esa estación. Una vez que lo consigamos, por medio de los nuevos elevadores de carga devolveríamos la mercancía que ha sido robada. De modo similar al evento de la Xenothread, habrá una barra de progreso. Una vez que se complete nos darán una recompensa, recompensa que será proporcional a lo que hayamos contribuido nosotros. Ya al final, cuando la totalidad de necesidad de Z Prolineate haya sido satisfecha, recibiremos una recompensa aún más grande. Comentan que recomiendan usar armas de distorsión y abordar las naves para así recuperar el 100% de la carga, ya que si destruimos la nave, tal vez nos den algo en torno al 30%. Se perdería mucha carga, en definitiva. Entiendo que cuando se refieren a esta diferencia, es entre dejar la nave en soft death o destruirla ya del todo, vamos. En la segunda parte de este Insight nos hablaron un poquito más de las misiones de carga, las cuales van a llegar al juego gracias a los nuevos hangares persistentes y elevadores de carga. Los hangares nos darán la habilidad, entre otras cosas, de poder pedir vehículos para cargarlos a nuestras naves sin tener que bajar a un outpost para hacerlo, y a los diseñadores de misiones y personas del grupo de economía les da una oportunidad nueva para recompensarnos y crear nuevos bucles de juego. La diferencia entre las típicas misiones de delivery de toda la vida y estas, es que ahora sí que transportamos carga con un valor real dentro del juego. No moveremos una simple caja, pero si pedimos mover 400 SCU de carga, el sistema las empaquetará de forma inteligente en distintos tamaños de contenedores, para que esto sea lo más óptimo posible. Estas misiones nos darán la posibilidad de transportar grandes cantidades de carga de un lado a otro del verso, dando así vida a un sistema logístico básico en un universo en el que se mueven mercancías de arriba a abajo. Por ejemplo, uno muy básico, nos piden transportar hierro de un outpost en Hearthstone a Lorville. Iríamos al outpost, aterrizaríamos allí y junto a la pista de aterrizaje estarían montacargas, por medio del cual solicitaríamos la entrega de la mercancía que estaría esperando nuestra llegada. Cargaríamos nuestra nave, iríamos a Lorville y entregaríamos la carga. De esta manera tendremos que ir por todos los lugares del verso, haciendo este tipo de recogidas y entregas. Y no solo a un destino, también habrá misiones para hacer entregas a distintas localizaciones. Para calcular la recompensa nos dicen que usan el algoritmo llamado EVR, que ya estuvimos viendo hace un par de semanas en un Star Citizen Live, que calcula el dinero que tienen que darnos a tenor del esfuerzo que requiere esa misión. Pasando ya al Star Citizen Live, en él respondieron varias preguntas sobre las misiones de carga de la próxima 324. Bueno, más que sobre lo que viene en la 324, mucho sobre hacia dónde van a enfocarse estas en un futuro, más bien. Y yo aquí os resumo las respuestas. En algún momento se podrán escoger distintos tamaños de caja para realizar las misiones de carga, y también habrá misiones para conseguir la carga que pida la misión por distintos medios, recolectándola nosotros, comprándola o tal vez por medio de la piratería incluso. Las misiones de carga también nos revelarán posibles rutas de comercio para poder ser utilizadas por nosotros más allá de las misiones, para así poder explotarlas según las mercancías que nos pidan transportar. El principio de estas misiones es el mismo para transportar otro tipo de cosas, por ejemplo, el transporte de datos, el data running, mercancía radiactiva, etc., requiriendo para hacer ciertas misiones el tener incluso que conseguir certificados específicos, como es el caso de mercancías peligrosas o incluso llevar ganado. Y también tiene la intención de que haya misiones de carga usando vehículos, llevando mercancías de un outpost a otro por tierra, y por medio del sistema de beacons, el cual van a expandir, se podrán hacer contratos entre jugadores para transportar mercancías. El sistema StarSim, antes conocido como sistema Quanta, se encargará de generar todas estas misiones de forma dinámica, dejando de generarse de forma manual, con lo cual las recompensas también se van a adaptar según el estado de la economía. Todo lo que están haciendo ahora encajará para que este sistema gestione estas misiones, y no va a requerir un retrabajado sobre todo lo que están haciendo ahora. Se añadirán misiones de entrega dentro de la misma zona de aterrizaje, para poder tener cosas que hacer según nos despertemos en una de ellas. Los tiempos de autocarga ahora mismo no están bien, como era de esperar. Cambiarán, no había que alarmarse. El objetivo es poder sacar esto, y que funcione. Es algo que está a tope en la lista de cosas que se ajustará, y así va a ser. La progresión de las misiones, en cuanto a recompensas, va a ser algo exponencial, no algo lineal. Las misiones más difíciles, en general, y ya más hablando de todas en general, no solo de las de carga, habrá que hacerlas en grupo, y estas, como es lógico, estarán mejor recompensadas comparándolas con una que se haga solo. En relación a esto, comentan que el objetivo de Star Citizen es ser un MMO en el que se juegue durante mucho tiempo, y no conseguirlo todo en unas pocas horas. Si consigues todo en unas pocas horas, el juego perdería la gracia. Nos aburriríamos pronto al no tener objetivos que conseguir. Ahora, como es lógico, no es ni divertido ni satisfactorio porque conseguimos algo, llega un wipe y lo podemos perder. Intentan que haya los menos wipes posibles, y parece, por lo que dicen, que especialmente desde ahora, supongo que desde la 4.0, no están diciendo que no vaya a haber más wipes, pero sí que parece que comentan que van a hacer solo los imprescindibles. En tal caso, cuando suceda uno de estos, acercará más el objetivo de que en algún momento los wipes desaparezcan por fin. Ya no harán falta porque la economía estará correctamente implementada. Así que quien sabe, gente, lo mismo viene ahora un wipe en la 4.0, tal vez, y yo supongo que otro en el momento en el que entre el juego el sistema este de Starsim, el de los cuantas. Pero da la sensación de que wipes parece que va a haber pocos desde ahora. Al menos eso parece. Y ya para terminar, en el Star Citizen Live, Jared da un adelanto de algo de lo que van a hablar la semana que viene, y es nada más y nada menos que una introducción a los puntos de salto. Cómo han evolucionado desde que nos hablaron de ellos y cómo funcionarán en la 4.0. Así que, señoras y señores, parece que empezamos con los insights con contenido enfocado a la 4.0. Y para terminar con el vídeo de hoy, el sneak peek de la semana, que parece que tiene algo que ver con la gestión de recursos y las localizaciones en tierra, que ya nos dijeron que también habría que hacer mantenimiento de outposts y sitios así. Pues nada, hasta aquí el vídeo de esta semana. Una semana cargadita, como decía. Y que la verdad, me ha sido bastante complicada de seguir. Que siempre lo digo, a veces me pongo un poco pesado. Al inicio del vídeo lo dije, pero por si alguien se suma nuevo, lo tengo que decir. Estoy en plena temporada de trabajo y no soy todo lo constante que me gustaría. Pero bueno, creo que dadas las circunstancias, más o menos me estoy portando. Que por cierto, si eres nuevo, suscríbete, que es gratis y me ayudas. Tengo el objetivo de llegar a los 3.000 subs este año. Estamos muy cerquita, a ver si lo conseguimos. Gracias a todos por vuestro apoyo y hasta la próxima. Larga vida y prosperidad.